Seguimos con más información amigos, contarles que en el Parque Samane se hizo la presentación oficial de Marta Fierro como coordinadora del Ministerio del Deporte Zonal 5. La ajedrecista ya prepara las colonias vacacionales a puertas de terminar el ciclo escolar en la costa. Marta Fierro, maestra internacional del ajedrez, fue presentada oficialmente como nueva coordinadora de la Zonal 5 del Ministerio del Deporte que comprende las provincias del Guayas, Santelena, Los Ríos y Bolívar. Ahora en marzo se van a realizar las colonias vacacionales del Buen Vivir, donde el año pasado participaron 7.000 niños, niñas y adolescentes. O sea, es algo muy importante esas colonias y se van a desarrollar totalmente gratuitas en el deporte de ajedrez, ténis de campo, fútbol, baloncesto, boli, boli y también tenemos bailoterapia. Entonces van a ser unas colonias vacacionales que van a durar aproximadamente dos meses. Su primer objetivo será organizar las colonias vacacionales, que iniciará en el mes de marzo. Muy agradecida por la confianza que han depositado en mí y también muy contenta de que consideren que soy la persona adecuada para llevar a cabo esta responsabilidad, este compromiso tan importante que es apoyar a los deportistas. Creo que con mi experiencia como deportista de alto rendimiento, puedo apoyar de la forma tal vez más eficiente a los deportistas, porque yo sé lo que ellos necesitan, sé cómo se sienten. Luego de asumir este cargo, Marta Fierro hace una par a su carrera como ajedrecista. Jorge Villasís, Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes.